Talcahuano inició su año escolar con la presencia de importantes autoridades de la región del Bío Bío. La cita fue el puntapié inicial para inaugurar el Liceo A21 Almirante Pedro Spinerritti, establecimiento que volvió a abrir sus puertas tras 5 años del terremoto en el mismo lugar que históricamente los albergó. En la ocasión las autoridades encabezadas por el alcalde de Alcahuano y la subsecretaria de Educación pudieron recorrer diversos lugares del nuevo establecimiento, así como conocer de cerca el coro del Liceo, salas de clases y salas de computación, entre otros. El Liceo A21 Almirante Pedro Spinerritti para emprender el camino de la nueva educación que el país se ha dado. Así que bien, porque hemos recuperado un nuevo centro del saber, como hemos dicho, y un llamado a todos a cuidarlo, a entender que este es el lugar donde se forman personas y con ello se construye un mejor futuro para todos en Talcahuano. Hoy día estamos haciendo la inauguración aquí en Talcahuano, en este maravilloso Liceo, que yo diría que tiene varios simbolismos, reúne varias cosas muy especiales. El primero es un establecimiento que fue afectado por el terremoto del año 2010, por lo tanto es un gran orgullo para nosotros poder entregar esta obra, que es el producto del esfuerzo de muchos equipos regionales, también del nivel central, también del gobierno anterior, y que hoy día entonces se concreta en esta maravillosa obra que ya ven los estudiantes, la comunidad educativa está muy agradecido. Sí, bueno, tal cual como lo dije en mi discurso, los primeros agradecimientos son para las autoridades que han hecho posible que nosotros hoy día estemos en este edificio, inaugurando el año escolar con todas estas nuevas dependencias y transmitir el sentimiento de la comunidad educativa, de nuestros directivos, de nuestros profesores, de los asistentes de la educación y de nuestros apoderados, de felicidad, de mucho agrado, de darnos cuenta que estamos en un edificio que ofrece todas las posibilidades para que nuestros estudiantes crezcan, para que nuestros estudiantes aprendan y que se transformen, como históricamente ha sido en el liceo, en jóvenes de bien, en estudiantes que van hacia la educación superior a cumplir sus sueños, sus metas, que es por lo que nosotros estamos aquí empeñados. El liceo actualmente da educación a cerca de 1.500 alumnos, quienes se verán beneficiados con nuevas salas de computación, arte, química, bibliotecas y un alpio comedor, y también un espacioso lugar para salir a recreo y un remodelado gimnasio. Cabe recordar que el liceo tiene 111 años de historia, siendo uno de los establecimientos más emblemáticos de Talcahuano. Los alumnos que optaron por este liceo tienen una formación científico-humanista, destacando igual en artes y cultura con sus coros y orquesta sinfónica. Para finalizar destacamos que el municipio de Talcahuano trabajó arduamente para que los niños y jóvenes de la comuna tengan la mejor educación y establecimientos acordes a la época. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto que remodelará la cara del Colegio del Cerro Buenavista. Cámara de las Comunidades Cámara de las Comunidades Cámara de las Comunidades Gracias.